Meditación, el Samadhi Tómate este tiempo para ti, este descanso interior de paz y sosiego, permite que tu cuerpo se acomode, deja que se acomode a este momento presente, a lo que aquí acontece sin intervenir, sin juzgar, solamente descansa, suelta todo lo que lleves contigo en este momento presente. Realiza dos o tres respiraciones profundas, inhala por las fosas nasales y suelta el aire por la boca, hazlo dos o tres veces sin prisa, deja que este momento te inunde de calma, escucha el ir y venir de tu respiración, sucediendo de forma espontánea a través de tus fosas nasales, nota la suavidad, el ritmo lento y acompasado del aire entrando y saliendo. Afloja los músculos de tu cuerpo, deja que se ablande, que se amolde a donde está, a esta paz que te va acariciando y va profundizando en todo tu ser. Observa las sensaciones de tu cuerpo, el movimiento del abdomen al respirar, el contacto de tu cuerpo con la base que lo sostiene, una silla si estás sentado, la cama si estás tumbado, etc. y reposa completamente tu cuerpo ahí, soltando cualquier carga, vaciándote y deshaciéndote en cada exhalación para volver a llenarte en cada inhalación de vida y de paz. Si lo deseas, lleva una mano al corazón para conectar con tu centro y así, con el calor de tu mano, llevar energía de paz sanadora a tu corazón. Siente al tomar el aire como tu corazón se inunda de paz. Imagina que el sonido del aire pronuncia la palabra paz al inspirar y al expirar. Escúchalo, incluso repite mentalmente si lo deseas, paz al inspirar y paz al expirar. Así todo tu ser se inunda de esta vibración abrigándote en un manteo de cálido sosiego. Pasa al inhalar, paz al exhalar. Respira la paz de la cual tu corazón se llena suave y profundamente, una paz que recoges del manantial inagotable de tu ser. Descansa, déjate llevar por ese instante, saborea tu paz interior, tu ser que va sanando y serenando. Descansa, déjate ser, expándete en paz sin límites.